Señor Gobernador, un trabajo que vienen realizando en conjunto hace un tiempo que se profundiza con este convenio. Sí, sin lugar a dudas honrando el trabajo que vienen realizando la Unión de Empresarios Neuquinos durante muchos años. A veces quizá hasta trabajando en una vinculación con Chile soñada. Y nosotros creemos que es el momento de hacer realidad en esta asociación que debe existir entre el ámbito privado y el público, donde debemos trazar claramente objetivos, definirlos, y a partir de ahí trabajar para poder lograrlo. Creo que estamos en un momento ideal. Nosotros vemos que, por ejemplo, en el tema del ferrocarril trasandino, es el momento en el cual todo el empresariado chileno está interesado y, por supuesto, el Estado neuquino está interesado en poder lograr esta conectividad con el puerto de Bahía Blanca y, además, por supuesto, con el Pacífico. Creemos que es el motor, uno de los motores que necesita Neuquén, además, con la posibilidad de poder obtener un nuevo puerto, tanto en el Pacífico como también ser una provincia prestadora de servicios, como lo estamos desarrollando en algún otro sentido también. Así que creemos que son pasos positivos. La UEN cumple 20 años. Vamos a avanzar en un trabajo conjunto. Y la primera acción, sin lugar a dudas, que tenemos, o el primer objetivo, es poder lograr una Cámara Binacional, para lo cual vamos a estar trabajando con el Gobernador del Bio Bio y también con el Intendente de esa región para poder lograr esta conectividad que vaya mucho más allá de una conectividad de fraternidad, sino que comencemos a crecer juntos de la manera que hace muchos años hemos soñado. Así que creemos que son los primeros pasos para cumplir los objetivos que, sin lugar a dudas, reitero, es el momento en el cual debemos avanzar.